No hemos tenido acuerdo, la Ciudad de Buenos Aires ha presentado una propuesta como una contrapropuesta a lo que nosotros le presentamos la vez pasada. Recordémosle a la gente que habíamos planteado que la ciudad se haga cargo de los subterráneos a partir del 1 de diciembre, que la Nación transfería todas las obras en ejecución terminadas y que le transferíamos casi 2.500 millones de pesos de activos que la Nación había gastado en el subterráneo de Buenos Aires, terminar la línea E, terminar la línea A y por otro lado le transferíamos 2 cosas muy importantes, el control, la concesión del servicio y la potestad tarifaria. Y pagábamos los subsidios por un año, desde diciembre de este año hasta el mismo año que viene, en una alícuota del 50%, mitad de la Nación y mitad de la ciudad. Lo que hemos recibido hoy es una propuesta que me parece que es un paso atrás. La ciudad de alguna manera está planteando que renegociemos nosotros el contrato y dilatemos el tiempo para poder entonces transferir ese contrato a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual desmaterializan el tiempo del 1 de diciembre, lo tornan como nulo o imposible. Por otro lado está planteando, y esto nos pareció realmente sorprendente, que la Nación sea solidaria al 50% con los subsidios hasta el año 2017. O sea, escucharon bien, hasta el año 2017. A nosotros nos parece que es una propuesta de dilatar y no descontamos, y quiero que lo escuchen bien, que el Gobierno Nacional ejecute o lleve adelante algún tipo de acción en el plano judicial para que la ciudad asuma la responsabilidad de tomar los subterráneos que, vuelvo a repetir, por un decreto y por una ley, están bajo su competencia. Hay muchas cuestiones a discutir. Una es la del plazo, otra tiene que ver con este esquema de subsidio y esfuerzo compartido en los subsidios. Las inversiones son importantes porque hay inversiones pendientes en obras que se habían comprometido y que no se hicieron. Y bueno, y eso lo sufre el usuario todos los días con coches del siglo pasado. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo porque no podemos responsablemente, como Gobierno de la ciudad, asumir el traspaso de un servicio sin capacidad para mejorarlo.